Recordemos que el año pasado, saliendo de esta parte tan cruel de la pandemia, pudimos recuperar nuestros procesos de elección de autoridades, que habían sido prorrogados los mandatos de todos los claustros, y fueron en el mes de agosto la duración de los mandatos de los consejeros estudiantiles por estatutos de un año, atendiendo al respeto de eso y a otra cosa establecida en el estatuto, que es en el mes de abril, abril es el mes, perdón, para convocar elecciones, la única forma que teníamos hoy desde el Consejo Superior era proponer que se hagan las elecciones en el mes de abril y la asunción de los consejeros en el mes de agosto. Eso fue consensuado también acá en el seno del Consejo, así que estaríamos convocando a los representantes estudiantiles a presentar sus listas los días 7 y 8 de abril, y las elecciones serían entre el 26 y el 28 de abril, estaríamos cumpliendo con el mandato de estatuto, pero la aclaración es que asumirían sus funciones estos consejeros nuevos electos en abril, en el mes de agosto, respetando la duración de los mandatos establecidos. Teniendo en cuenta esta situación que ha sufrido modificaciones por la pandemia, ¿esta decisión de que la asunción de los mandatos sea en agosto se tiene que mantener en el tiempo? Por ahora sí, hasta que haya una reforma en el estatuto, entendemos que esto implica indirectamente que las elecciones de los otros representantes, los otros tres claustros que se harán en abril del año que viene, también tendrán una duración de mandato de dos años, finalizando en agosto de 2025, y asumirían en agosto del 2023, porque también esto va encadenado con la duración de los mandatos de los decanos, recordemos que los decanos también asumieron en agosto sus mandatos de tres años, y también van a estar pasando por este proceso, van a tener elecciones en el 2024, y van a tener la asunción en agosto de ese año. Mientras tanto hay que estar planteando cómo, que no es atribución del Consejo Superior, cómo hacemos para volver a encaminar esta secuencia de elecciones y de renovación de autoridades, que eventualmente puede ser a través de una asamblea, que en el caso que se quiera renovar el estatuto, es una asamblea especial que se convoca para atender a un proyecto de estatuto que se presente. Por ahora seguimos con esta secuencia que es la que respeta lo que está. Secretario, ¿podemos repasar las fechas importantes de este proceso de elección? 7 y 8 de abril es la presentación de listas de candidatos. Previo a eso obviamente tuvimos padrones provisorios, impugnaciones, pero esos son los días clave en donde se deben presentar las listas, hasta las 18 horas en la Junta Electoral, y las elecciones se van a llevar adelante el 26, 27 y 28 de abril acá mismo en el campus, obviamente con los protocolos no tan severos como los que tuvimos el año pasado, pero respetando los protocolos, especialmente lo que sean medidas barbijo, higiene, distanciamiento, ventilación. ¡Gracias!